En el vídeo anterior vimos la microevolución, pequeños cambios en una población en escalas de tiempo relativamente cortas. La mayoría de los críticos de la evolución aceptan la microevolución pero son escépticos de la macroevolución, la afirmación de que los pequeños cambios pueden sumar grandes cambios a lo largo de largos periodos de tiempo. Si bien los detalles de los mecanismos para tal cambio no se entienden completamente, hay muy poco desacuerdo entre los biólogos de que ahora tenemos modelos confiables de transiciones macroevolucionarias. Estos modelos hacen predicciones comprobables y están continuamente siendo refinados por nuevas pruebas. Las ballenas proporcionan un claro ejemplo de macroevolución, son superficialmente similares a los peces pero en realidad son mamíferos. El propio Darwin se preguntó si las ballenas habían evolucionado de mamíferos en tierra pero no tenía evidencia empírica real para tal afirmación. Ahora tenemos evidencias impresionantes. En 1978 se descubrió un cráneo de 49 millones de años que pertenecía a una criatura parecida a un lobo que habitaba en la tierra y cuya estructura del oído interno era curiosamente similar a la de las ballenas modernas. Esto condujo a una búsqueda de formas de transición y muy rápidamente se descubrió una serie de fósiles que abarcaban unos 10 millones de años que mostraban signos claros de una creciente adaptación a la vida en el agua. La columna vertebral y las piernas se modificaron para permitir modos más eficientes de natación. Las fosas nasales se movieron hacia la parte superior del cráneo, luego se convirtieron en un orificio de soplo y las patas traseras finalmente se encogieron hasta ya no poder mantener en pie a los animales en tierra. Muchos más fósiles encajan en esta imagen de la evolución de las ballenas. Se han descubierto más de mil especímenes en el valle de las ballenas en lo que ahora es el desierto egipcio. Recuerda que estos no son necesariamente antepasados directos de las ballenas de hoy, así no es como funciona la evolución. Es más probable que representen especies relacionadas que evolucionaron durante millones de años y tomadas en conjunto forman una imagen impresionante de un cambio significativo en este linaje de mamíferos. Esta imagen no es el resultado de una ilusión o impulsada por suposiciones injustificadas. Ha surgido como resultado de una cuidadosa observación de la evidencia, lo que lleva a la formación de hipótesis. Estas hacen predicciones de futuros hallazgos y son probadas por evidencia observable y que está abierta al escrutinio de otros. En biólogos vemos esta interconexión de la vida como un testimonio de la creatividad de Dios. Dios trabajó a través de procesos naturales simples para crear dinosaurios y margaritas, gorgojos y jabalíes, y seres humanos a su propia imagen. Podría haber chasqueado los dedos para hacer esto instantáneamente, pero tanto las escrituras como el mundo natural revelan que Dios se deleita en trabajar a través de procesos para cumplir su voluntad. La evidencia del registro fósil y también en la distribución y comparación de especies respalda la afirmación de que trabajó a través de la evolución. Y hoy encontramos evidencia aún más persuasiva en genética.